Todos los que viajamos a las escuelas, que somos pocos, los que viajamos en relación a toda la gente que ayuda somos muy pocos, entonces nosotros consideramos que tiene que haber una manera de poder agradecerles a ustedes y mostrarles a ustedes el esfuerzo que hacen con una bolsita de caramelo, con un televisor, con una computadora, o con una cartita simplemente, ahí tenemos a uno, ¿no? Que el esfuerzo llega. Nosotros somos un grupo de gente tatuada, ¿no? El tatuaje arranca básicamente de lo que nos une. Nosotros somos tatuadores, no somos políticos, no somos religiosos, y no tenemos ninguna otra ideología que la ideología del amor. Parece gracioso que un tipo todo dibujado arriba del escenario está hablando del amor cuando por ahí hay gente más capacitada para poder llevar a cabo este tipo de historias, ¿no? Le prometí a mi mujer que no iba a hablar mal de ningún político, que no iba a hablar mal de nadie. A veces cuesta la historia, porque cuando uno vive este tipo de historias es que nosotros tenemos la suerte o desgracia de vivir, y vemos que hay tantas cosas para hacer, y con tan poco se puede hacer mucho. Y realmente no se hace. Hay un abandono muy grande en lo que son las escuelas rurales. Los chicos cuando nosotros llegamos se nos suben a los autos, a la camioneta, y se nos quieren venir con nosotros a Buenos Aires. Es un tema complicado. Yo sé que no lo va a mejorar ni esta presidenta, ni lo hizo el anterior, y seguramente tampoco lo pueda hacer el presidente que venga más adelante. Pero esto es una cuestión de cultura. Si nosotros a los chicos no los acompañamos, si no le damos las oportunidades y la posibilidad de que ellos vivan, y la posibilidad que nosotros tenemos acá en Buenos Aires, tampoco si ellos van a poder mejorar nada. No es mucho lo que se le pide a los gobernantes de turnos. Simplemente se le pide un poco más de amor, un poco más de cariño, y que se den cuenta de que la Argentina no termina en la General Paz. Hoy cualquier persona, cualquiera de todos ustedes, pueden agarrar, viajar, irse a Jujuy, irse a Santa Fe, irse al Chaco, y sacarse fotos con alguno de los chicos que van a ver en el documental ahora. Lo pueden hacer y queda bueno, ¿no? Seguramente más de uno de los que ha ido lo hizo. Se saca la foto con el monochito de turno, lo postea en un Facebook, y le cuenta a los amigos de que está ayudando a chicos carenciados. Esos chicos se van a dejar abrazar, esos chicos se van a dejar ayudar. Pero si ustedes no vuelven, esos chicos, su pequeño corazón empieza a sufrir y mucho más. Porque a ustedes les despierta la esperanza, o la gente que viaja y que les promete ayuda, les despierta una esperanza que ellos no tenían. Seguramente puedan haber vivido toda su vida en la indigencia, en la pobreza, en la tristeza, pero cuando aparece alguien vestido de Papá Noel, que llega de Buenos Aires, o una persona que tiene un poder adquisitivo un poco mayor, o el político de turno llega, y se saca una foto con ellos, y les promete que va a volver y no vuelve, ese chico, estamos empeorando, todas sus desgracias las estamos empeorando. Entonces, nosotros cuando empezamos con esta historia, hace seis años atrás, también le prometimos que no lo digo, cuando nos hacen nota digo, no digas de esa barbaridad, pero la verdad es que hace seis años, cuando nosotros nos fuimos, éramos cuatro, curiosamente los cuatro que llegamos hoy primero, que éramos los que estamos, que llevamos tempranito, éramos nosotros cuatro, éramos cuatro solos. Y dijimos, nos vamos porque nos escapamos de las mujeres, nos sacamos un par de fotos con los pibes, nos comimos un buen asado, seguramente le íbamos a pasar bomba, y cuando llegábamos a Buenos Aires, la historia iba a estar buena, porque íbamos a quedar, ante el resto del mundo, quedábamos con unos fenómenos. Las cosas las decíamos, llevamos pintura, les pintamos a la escuela, les llevamos comida, les ayudamos, estuvimos cuatro o cinco días con ellos, y la historia cuando llegamos a San Juan, en una escuelita que está en los cerros de San Juan, se nos dio vuelta. Aparecieron 15 chiquitos, y sacaron un grabador a la pila, porque hacía un par de días que tenían luz nada más, y se pusieron a cantar el himno de la bandera. Y nosotros somos patriotas nada más de cuando está el puto mundial, y cuando juega la selección argentina. Es el único momento que nos acordamos de la patria, y la patria la hacen ellos, desde una escuelita rural, de romperse el culo para tratar de llegar a las escuelas. Hay chicos que viajan y caminan durante horas para llegar a una escuela. Y nuestros chicos, quizás a veces nos reclaman que es la Xbox que está sin flashearse, de que por qué no está el cable, de que hoy quiero comer pizza y que esto no lo como, y que esto sigue y está bien. Y nosotros los papás trabajamos para que ellos no tengan que pasar por ese tipo de historias. Y esos chicos caminan durante horas para poder ir al colegio. Y son una o dos horas caminando para ir, y una o dos horas caminando para volver. Y créanme que esto no es una historia inventada. Nosotros la vivimos. Hoy la verdad, que si yo tuviese que hacer subir a alguna de las personas que realmente merece estar acá arriba, yo tendría que agarrar, sentarme ahí abajo, y hacerlo subir a todos ustedes. Hay un montón de gente que está acá, y me parece muy injusto nombrar a cada uno. Pero hay mucha gente que hace muchas cosas por esos chicos. Por supuesto, Mandinga es, es el brazo ejecutor de la historia. Pero nosotros, sin ustedes, no podemos hacer nada. Nosotros sin ustedes podríamos haber viajado alguna vez, podríamos haber ayudado alguna vez, y la historia hubiese quedado ahí. Y hoy, para nosotros es imposible aflojar. Es una historia complicada salir a la ruta, dejar a las familias, es una historia complicada jugársela a quedarse dormido, como nos pasó más de una vez, y que se te venga a un tipo dormido enfrente y que nos mate a todos. Dejamos hijos, dejamos mujeres, dejamos mucho dolor atrás. Es muy grande lo que intentamos hacer, y es mucho más grande lo que está por venir. Y es gracias a ustedes. Ustedes tienen que tener la tranquilidad, y sé que la tienen, y que cada cosa que ustedes traen, esas cosas les llegan a los chicos en mano. Y sería maravilloso poder compartirlo con ustedes y que ustedes pudiesen venir con nosotros. No es algo sencillo. Entonces nosotros esto se lo mostramos, y le mostramos este humilde documental para que ustedes sientan parte y se sientan parte de otra historia. La verdad es que en otra oportunidad hubiese armado un discurso, hubiese pretendido hacer algo un poco más cuerdo, y decir, a ver, algo que quede lindo. Yo hoy disfruto de improvisar, porque no soy un tipo que esté preparado para hacer política. Hay un montón de chicos que están acá, de los que están viajando. La historia de María Laura, con su papá, que tiene internado y hoy estuvo cantando acá. Tenemos a Víctor, que está con toda la cara tatuada, y está su mujer internada con una infección complicada en la pierna, y él está acá. Y hay un montón de gente que está, y que realmente son merecedores de nuestros aplausos. Yo simplemente les agradezco de corazón que ustedes estén acá de verdad. Tratamos de hacer un documental, somos atorrantes por naturaleza, tratamos de hacer un documental que sea lo menos atorrante posible. Alguna que otra mala palabra se va a escapar, pero lo van a saber entender. Quiero agradecer infinitamente a la gente de la parroquia, a Nacho, que está ahí, que es el padre de Nacho, que es un amigazo, aquí en Pim, un fuerte aplauso. Es muy loco, es muy loco ver, es muy loco ver, no solamente a Nacho, no tenemos la suerte de contar con las monjitas del convento, de acá a unas cuadras que nunca me acuerdo el nombre, ¿no? Las monjitas son un grupo de personas hermosas que son las que hacen posible que nosotros se llevamos a un hospital rural, porque aparte de aparinar las cinco escuelas rurales que aparinamos, aparinamos un hospitalito que prácticamente se mantiene abierto gracias a esas monjitas. Es muy loco ver a un diablo en la pared y ver a las monjitas trayendo cosas, o al padre Nacho que es con nosotros, ¿no? Que es algo, por supuesto, que es una caricatura. Bueno, con Nacho vamos a estar viajando ahora, en septiembre vamos a estar viajando a Jujuy para que Nacho celebre misa en las papillas de Jujuy que no van a ir, están abandonados. Le agradecemos mucho realmente a la gente de la Grecia, a los chicos que están laburando hoy, que van a estar sorteando una pasta frola y un par de cosas más, que es al que le compre el número, después al final del documental vamos a sortear junto con un par de cositas, sale cinco pesos, vamos a ayudar a la causa de ellos que están preparándose para un viaje. Y es muy importante porque nosotros, ninguno de nosotros somos practicantes religiosos ni políticos, y sin embargo estamos acá conviviendo con ellos de una manera fabulosa y nos enseñaron un montón de cosas que son increíbles. No los quiero aburrir, de verdad, de corazón, en el documental pasado subieron todos los chicos que viajaron, pero la verdad que en este documental viajamos bastante menos que en la primera oportunidad y hacer subir a los ocho que viajamos y dejar a todos nosotros atorrantes que están laburando todos los días, entre ellos mis compañeros del local, que son los que reciben, que van, que suben, que arman, que desarman, sería muy injusto. A nuestras familias y a ustedes, el mayor respeto, muchas gracias. Disfrutenlo. Aplausos. Aplausos.